¡Uno, papisito! ¡A ver, soltado, eh! ¡Alegrito! En el mandato de decir que te amará con ti un beso que te desea pero nadie es complicado a morir a la puerta con la ansiedad y eso vuelve ¡Alegrito una vuelta con tus compañeros! ¡Alegrito una trasera, con la delantera! ¡Alegrito! En el mandato de decir que te amará con ti un beso con el lindos bonitos, con el elcorrito con el lindos bonitos, también los nervios con el lindos bonitos, con el lindos bonitos, también los nervios ¡Alegrito! En el mandato de decir que te amará con ti un beso Buenita, buenita ¿Y qué pasó? No sé No sé No sé No sé No sé No sé Lo que ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muchísimas gracias!